Y hoy estamos enfocados a Burger King, que es lo mismo que estamos pidiendo a ellos, pero en lugar de que ellos se vengan a sentar con los trabajadores, se están negando. Burger King hoy en día se está negando, pero nuestra meta es de lograr lo que queremos, porque Burger King no va a esconder una mentira para siempre, algún día lo va a saber. Ellos ya saben, pero no han reconocido, y algún día lo van a reconocer y van a decir, está bien. Hoy en día nuestra pregunta a Burger King no es si va a venir en la mesa, nuestra pregunta es cuándo viene en la mesa, porque cada día somos más y más y más. Estamos hablando de la coalición, la coalición para nosotros o para mí no es las paredes donde estamos nosotros, es la conciencia de cada persona que está apoyando esta campaña.